Julián. Hola, soy Julián Ceballos, vengo de Santa Fe Capital, tengo 26 años y soy vendedor de autos. Acá está conmigo ahora, llegué por un casting de Santa Fe Capital, me gusta muchísimo Luis Miguel, para mí es un cantante que no tiene techo, también Américo, que se dedica a la cumbia, y Rodrigo Tapari, que es de acá de Argentina, la verdad que los admiro muchísimo. En este momento mis sensaciones de ansiedad, más que nada, voy a dar mi amor, voy a dejar mi corazón ahí arriba, para que los 100 puedan cantar conmigo, y voy a disfrutar muchísimo. Tengo ganas de pararme, pero pararme, pararme, pararme con ganas. Isabel arrancó con 70 puntos, ¿eh? Bien. El jurado, bien. Vamos a ver ahora cómo le va a este participante. Hola. Mi nombre es Julián Ceballos, soy santafesino. Hoy vengo a cantarles. Espero que podamos compartir esta canción. Ojalá podamos cantar juntos. Que canten conmigo también. Si así lo quieres, ¿qué voy a hacer? Me duele lo que tú vas a sufrir. Tu vanidad no te deja entender. Que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Dale, 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 dale. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando. Vete olvidando de esto que hoy dejas. Así que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Julián hizo 70 puntos. Y tenemos un empate con Isabela. Pero antes de saber cuál de los dos va a ocupar el primer puesto, vamos a ver Julián. Otro Julián. El tocayo. Tocayito querido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Se te vio cómodo. Se te vio disfrutar. Y creo que es la premisa en este programa. Que los participantes puedan disfrutar. Pueden mostrarse el 100%. Pueden mostrarse como son. Pueden mostrarse Julián. Yo la verdad es que te vi bien. Te vi recorriendo el escenario. Te vi disfrutándolo. Te vi haciendo lo que te gusta. Y por eso te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Permiso, discúlpeme. Jano. Bueno, no, yo obvio no me paré. El programa pasado concienticé porque se fue uno de los cantantes que a mí más me gustaban. Y empecé a valorar realmente lo que vale nuestro voto como jurado también, ¿no? Y poder realmente hacer lo que sentimos. Y no, no me pasó. Te felicito porque sos un crack. Pero no, no me pasó. Gracias, gracias, gracias. Gracias igual. Gracias por tu honestidad. Pero tu mujer se paró. Y qué raro que ustedes dos siempre van hacia el mismo lugar, pero uno por un lado y el otro por el otro. ¿Sofi? Este programa va a ser causal de divorcio. Yo te digo. No, mentira. O sea, somos dos individuos que dos tenemos corazones distintos y pensamos y sentimos distinto. Pero los opuestos se atraen, tranquilo. Claro. Bueno. A mí me gustó mucho, me gustó mucho que hiciste arreglos, que hiciste la canción tuya, que la hiciste propia. Y sentí algo que me hizo pararme. No lo puedo poner en palabras porque no es como cantaste, es algo que pasó que hizo que yo digo, bueno, sí, le voy a dar mi voto a este chico. Así que te felicito. Muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias. Bueno, esas cosas que suceden son esas cosas que nos pasan en el corazón, ¿viste? A veces, como siempre digo y aclaro, y es un poco el eslogan, somos o son 100 corazones diferentes sintiendo de una manera diferente. Y hablando de diferencias, que las puede haber, el señor Oscar Mediavilla, que es el presidente, va a definir en este empate quién pasa al primer puesto y quién queda en el segundo. Entre Julián e Isabela. Creo que ambos participantes tuvieron problemas de movilidad en el escenario, ¿no? Vos te movías de un lado para el otro, era pendular de acá para allá, de acá para allá. Y lo mismo le pasó a nuestra compañerita ahí que cantó, Isabela. Pasó exactamente igual. Sin dudas, el que quede o el que se vaya, si decidieron hacer este trabajo y ganarse la vida con el canto, más allá del resultado, tienen que seguir adelante y no parar jamás. Porque los sueños, si uno no los busca, no los va a encontrar jamás. Se hacen realidad buscándolos. Así que voy a elegir a Isabela Arce. Isabela queda en el primer lugar. Y Julián, por suerte nadie se va todavía. Así que Julián, en el segundo puesto en este podio maravilloso que hoy arranca de esta manera. ¡Suscríbete al canal!